Muy buenas a todos Maniacs, soy Ciek y hoy estamos de estreno en el canal, vamos a traer los primeros minutos de Waterland 2, el montaje del director. Vamos a empezar una nueva partida, para los que no lo sepáis, el primer Westernland salió en 1988 y están considerados los padres de los RPG tácticos post apocalípticos, gracias a esta saga se inspiraron en Fallout. Bueno, vamos a crear un personaje nuevo, para que veáis más o menos la cantidad de cosas que le podéis meter a vuestro personaje. Bueno, le voy a poner mi nombre, que así me siento más dentro del juego. En la versión de Xbox One ha sido mejorado gráficamente la eliminación, texturas, etc. Hay más de 8000 nuevas líneas de diálogo y un total de 150 armas para elegir, bueno, para conseguir. Religión, ateo, no ateo, no es ninguna religión, bueno, yo voy a poner ateo. Edad 20, cigarrillos, huesos, coffee knives, nicopops, ninguno. Etnia europeo. Soy un chico, por Dios. Retrato, lo vamos a cambiar. Me mola este. Y apariencia, también la vamos a cambiar. Pelo. Me mola la cresta, esta macarra. Cabeza, voy a dejar la misma. Bueno, voy a... No, esta es más. Torso. Mirad, esta se parece muchísimo a la armadura de la hermandad de acero de Fallout. La servo armadura creo que se llamaba. Bueno, y esto es muy rollo Mad Max. Muy, muy bizarro los trajes. Me voy a pillar. Este me recuerda... No. Esto no me lo pondría en mi vida. Creo que había una chupa de cuero que me mola... Esta. Los pantalones... No, mochila no quiero. Piernas. Esta me mola mucho con las botas y... Las estriberas, creo que es lo de abajo de vaquero. Aparte que es un ranger y el látigo al lado, tono de piel igual. Tamaño, un tío grande. Vale, siguiente. Aquí hay que darle los puntos de personalización. Tenemos coordinación, suerte, perspicacia, fuerza, velocidad, inteligencia, carisma. Yo me voy a centrar todo mi personaje en fuerza. Sí, sí, voy a ser una bestia bruta. Y ahora aquí vamos a darle en armas contundentes. Hay más, ¿eh? Podéis ver... Zabriz de rojo, cirujano, demolición, desactivar armas, desvalijar... Lo paso por encima por si alguno lo quiere leer. Solo tiene que poner pausa. Reparación mecánica, médico de campaña, informática... Armería, besaculos, duro de pelar. Podría estar muy bien. Fuerza bruta. Y ojo, no me deja subir más de fuerza bruta. Bueno, vamos a posar más contundentes. Vale, y aquí rasgos. Le voy a dar, porque ya lo he visto. Hay muchísimos, ¿eh? Cada uno va a ser muy difícil que encontremos un personaje igual que el nuestro, ¿eh? La verdad, satisfacción de demora, ¿no? Que esto es que cada vez que subes un nivel te dan un punto más de habilidad, ¿no? Hasta el nivel 10. Claro, esto puede inclinar la balanza muy a mi favor. Vale, hecho. Tengo que crear otro personaje. Venga, vamos a crear uno rápido. Voy a crear a un compañero de juego, a Link. Que es compañero de Destiny, bueno, y de muchos más juegos. Link es un hombre también. El retrato también lo voy a cambiar. La apariencia también la voy a cambiar. Sombrerito. El es cazador. Ahí con perilla. Voy a poner mochila. A ver. Esta me mola mucho, ¿no? Es una falda. Bueno, no lo veo como una falda. Tamaño, línea más chiquitito. Vale. Y Link vamos a darle en suerte. Lo voy a hacer un poquito más equilibrado. Coordinación. Veloce. No. Bueno, si inteligencia es importante. Vale. Y, 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 y. Sí, al lado. Como a Link le molan mucho los perros. Encantador de animales. Vamos a poner un puntito en besaculos. No por nada, sino por, por ponerlo en manipulación también. Bien. Venga, siguiente. Y. Link suele ser una persona muy cordial. Le voy a dar la habilidad. Le voy a otorgar con la gracia de cabrón, ¿no? Las opciones de diálogo intimidantes siempre funcionan. Aquí está. Queda otro más. Queda otro más. Queda otro más. Y voy a hacer otro más. Va a ser John. John Window. Otro compañero de este. Y este, se prometo que es el último personaje que hago. John. ¿Listo? Joder, me molaría que fuese una tía. Eh... Pues qué coño que sea una tía. Perdón por el taco. Religión. Ninguna. Etnia europea. Europea. ¿Dónde está aquí? No, es que una tía tampoco. Bueno, a ver. La apariencia sí la podéis ver en un momento. Pero no varía mucho, eh. Pero. Torso. Uy. Oh, no, tío. Nadie diría si este me mola. No chila nada. Piernas. Ahí está también. Tamaño. Una buena pava. Y vamos a darle en carisma. Y... Vamos a darle todo en carisma. Solo para hacer una barbaridad. Vida al aire libre. Vamos. Puntito. Médico de campo. Puede venir bien. Informática. Cirujano. Esta habilidad te permite reparar fracturas y daños graves que no pueden tratar a un médico de campaña. Serás un salvavidad. Pues vamos a dársela. Siguiente. Y... ¿Qué faceta le voy a dar? Más cinco puntos de habilidad y un punto de atributo al inicio. Pues venga, le voy a meter esta. La Z. Y este sí que va a ser aleatorio. Voy a pillarme esta. A esta hostia. Esta me recuerda mucho a la amiga de Joker, eh. Vale, pues vamos a empezar. Novato experimentado. Ranger y dioda supremo. Pues me voy a quedar con el experimentado que sería un nivel normal. Os recuerdo que el juego viene subtitulado en castellano americano. Que vendría a ser un español neutro. Pero bueno, se entiende perfectamente. No vamos a leer nada raro. No voy a leer los diálogos porque son bastantes. Si alguno de los que leer ya los va leyendo a empezar abajo. Os voy a dejar la introducción para que la veáis. Que está muy, muy, pero que muy guapa. Os recuerdo que el juego tiene más de 60 horas de duración, eh. No os lo vais a pasar en una semana. Bueno, depende de qué tipo de vida social tengáis también. No, 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 no. Para estar aquí ¿Qué? Se encuentro una movida en televisión. Obmaya y hasta al 50 de mil periodos como en êtes. Se escucharon de radio de ataque sobre una atribución de una plataforma de gunf rustura. Pero a quien ее atacó, o por qué? No uno de los sabía. Lo que se sabían es que los Coffeeát holders y los Generales y finalmente terminó el mundo. Ahora, todo fue desaparecido. Ellos sacaron una prisión federal para una fort, sacaron los convictos, se quedaron ocupados de empezar desde la pared. Tal vez fue un acto de desigualdad. Tal vez pensaron que los prisiónes se morirían en el mundo de nuevo malo. De lo que se volvió, se volvió a desigualdad a los ingenieros en la pared. Cultos, crímenes, canibales. Ellos han estado viviendo con el desigualdad de la pared. Buenas personas también han sobrevividado. Se llamaron a la ayuda en la noche. Y esos ingenieros, esos soldados comunes, no podían estar aquí y verlos morir. Así que salieron de su fort, y ayudaron a los detenidos a defender sus hogares. Y por eso, ganaron un nuevo nombre. Un nombre muy orgulloso. Los rancos de desigualdad. Ahora, rancos, sé que a veces parece que nuestra causa es no esperanza. Y sé que es difícil decirle a un hermano en la pared. Pero quiero saber algo más. Que ningún rancor que muere en la línea de duty nunca se olvidará. Ni siquiera se ha muerto en vaino. O inaventado. Bueno, pues esto ya empieza. Maniacs, si habéis visto la introducción, un mundo post-apocalíptico. Un grupo de gente buena se decidió a hacer los rancers del desierto. Y es lo que somos nosotros, un ranger. Bueno, aquí empezamos. Podéis ver que es el diálogo. No os lo voy a leer. Si alguno lo quiere leer, lo podéis ir leyendo. Abajo, como podéis ver, tenemos varias opciones para dar siempre, ¿no? Opciones de diálogo, perdón. Sí, lo sé. No has encontrado tus pies con nosotros y aquí estoy enviando a ti en una misión que ya ha tenido un ranger matado. Pero, esperaba que hubiera otra opción. La misión es esta. Search el área donde el cuerpo de Ace se encontró y haz lo mejor para recuperar su libro de logbook y los unidades de repito. Y llame en tu reporte. Si encuentras los repitos, es un juego bastante complejo, ¿eh? Si a alguien no le gusten los RPGs tácticos lo va a pasar mal en dominar todos los controles. Pero una vez que llevas una horita o dos, sin problemas, ¿eh? Como podéis ver, siempre hay bastantes opciones que dar, ¿eh? Y todo lo que hagamos, las opciones que vemos o cómo nos comportamos va a repercutir a lo largo de la aventura, ¿eh? O sea que ya os lo he dicho antes que es muy difícil hacer dos partidas igual. Hablábamos hablado de un hablar crazy talk sobre un futuro en el que el hombre y la máquina serían uno. Sí, llamé en tu radio. Tu radio es tu vida para el Ranger Citadel. Te llamaremos con alertas y updates sobre tus misiones y enviaremos nuevas misiones cuando recibimos llamas de estrés. Como rangers, es tu placer de responder a esas llamas. Una vez que pruebas tu propias a la ciudad de la Ranger, considera esta misión aquí hay varias opciones de diálogo por los atributos que me he puesto, ¿no? Como si os fijáis aquí, tengo Besaculos, que es un atributo que si no me equivoco le he dado a Link o a John, no creo que ha sido Link. Por favor, señor, si no está... se nos está mandando tras el asesino de Ace, entonces ya he decidido que lo merecemos. Porque no simplemente nos permite entrar. Triumphan, manipulación, esto creo que es de John, o de Link. Bueno, es igual. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, señor, de que el éxito de la misión es más... es que es muy... el texto es pequeño, tío. Es más importante que ponernos a prueba. Si quiero encontrar estas señales, no debería dejarnos de dejarnos entrar para que podamos aprovisarnos con todo lo necesario para tener éxito. Demuestren este duro de pelar y si demostramos nuestro valor echando abajo las puertas de la ciudad de la señor. Esta... Yo voy a ser un hijo un hijo de la gran ya sabéis el qué y yo voy a ir a saco duro de pelar. General Vargas dice Así que eres una... Ah, no, había entendido lagartija, una táctica agresiva, ya aquí el general Vargas nos avisa, nos dice bueno, puede que consiga lo que quieran de alguna gente en el desierto a través de la intimidación pero no siempre funciona especialmente con veteranos duros como yo o sea que lo de intimidarle a él como que se la ha pasado por el forro de abajo. ¿Quieren derribar puertas? Inténtelo pero no me estoy meando solo porque me gruñeron pero no me estoy meando solo porque qué cabrón es este. Bueno, vamos a seguir preguntando Bueno, aquí nos marca el mapa a ver, mapa del mundo asentamientos X mapa local estamos aquí mapa del mundo tu, 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 tu John la loca ¿Quién es la loca? A esta cabrona la voy a reventar lo vais a ver solo por llamarse la loca la voy a matar y que pase lo que pase aunque tenga que repetir partida pero voy a por la loca venga para que veáis que podéis aniquilar a cualquier personaje que podáis hacer lo que queráis que tenéis libertad absoluta venga me quiero ir vale los tutoriales más o menos como ya me lo sé este soy yo podéis ver que llevo un bate de béisbol con pinchos ay, perdón ay que me aquí podéis ver el menú el inventario aquí dice requiere fuerza 2 bueno, lo típico de todos los RPGs ¿no? la armadura ¿no? el peso lo que cuesta me imagino que esto nos protege a la misma mochila no llevo ninguna armadura 0 probabilidad de crítico 9% iniciativa en combate 9 probabilidad de evasión 5% velocidad en combate 2 si damos a RB cambiamos de personaje como podéis ver las armas que llevamos algunos excepto nuestra amiga la Cherry Bomb Cherry Bomba lleva una buena ¿qué coño lleva? una buena escopeta de bombeo así que te da bombeo bueno, vamos a a mi personaje aquí vemos a mi personaje SIEC edad tecnia religión etc coordinación nivel bueno un poco más habilidades ahora mismo no puedo subir ninguna ventajas cubetea acumulación nada y registro destrucción bueno, vamos a un poquito la aventura para que veáis el combate bueno, aquí hay algo que podamos recoger vamos a recoger la pala sí no os dejéis engañar por los gráficos y eso porque el juego engancha pero engancha mucho si os mola los RPGs lo vais a disfrutar muchísimo vamos a poner vista aérea o lo máximo que podemos acercar a la cámara al personaje es esto ahora mismo si el control de la cámara fuera Aiden por debes recoger la lata de ahí por mí creo que tiene algo de agua vamos a inspeccionar las latas y las cabras suelen ir juntas tus instintos te dicen que seguramente no querrías robar la próxima comida de la cabra una línea de puestos blancos semicircular alrededor de la entrada para que servirá bueno, vamos a coger la cabra y fijaros ahí la cabra la lata recoger y la cabra va a intentar atacar y el cabrón ese se dice te dio un cabezazo justo en el culo ¿no? pues la cabra grita como una perra encantador de animales venga no sé si ha salido para algo no, no ha salido para nada ¿no? pues vamos a atacar a la cabra porque me ha dado un golpetazo a ver ahora ojo fijaros fijaros charco de sangre que ha hecho la cabra usar para vamos a usarla para aquí chatarra la chatarra es la moneda del páramo puedes usarla para pagar por los objetos que venden los mercaderes y ellos la usan para pagarte por lo que vendas bueno no tiene mucho secreto esto a ver que hay aquí chatarra 5 munición y basura maquillaje que esto se vende por 11 apala otra vez ya está nada no fuera 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 a ver es que he tenido que tocar lo que no tocaba mapas con la cruzeta para arriba y donde está la loca vamos al revés vamos al revés ¿no? a ver no voy al revés la radio la radio informe a ver es con la cruzeta a la derecha la radio entendido fuera cerrar vamos todos juntos estoy buscando estoy buscando a la loca bueno se queja que ha cambiado las herramientas por no sé qué ¿dónde está la loca ¿dónde está la loca tío? no ya íbamos bien antes vamos a matar a la loca y acabemos aquí el primer gameplay con los primeros minutos del wasteland 2 el montaje del director pero la verdad si os gustan los rpgs post apocalípticos este os va a encantar a ver si está la loca perdón no la loca es esto tío a ver rock uno de los otros rangers dijo que generalmente a los aprendices no se les coloca un equipo hasta que alguien muere son afortunados hasta ahora este me dice viste a la capitana desde el final acaba de pasar por aquí nada la loca se dirige a una misión joder que envidia no puedo esperar para poder salir ahí fuera quizás nos dejen unirnos al equipo hecho ya saben bueno estos parecen rangers tío si los atacos se puede que la lie pero bueno me lo ha prometido deuda combate bien ya podéis ver vale cerrar fuera po puntos de acción si esto todo esto ya lo se abajo tenéis como el fallout que tenemos los puntos de PA abajo y según el movimiento que hagamos donde nos pongamos gastamos más puntos o menos si 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 vale nos podemos proteger esta de muy bien cola de acción vale lo voy pasando porque como todo esto ya lo se claro si dispara aquí puede que le ve si fijaros ya dice que aquí le dará al mío osea que vamos a ponernos aquí y dispara a este buena uff las duchos no golpean a Ashley osea que he fallado no tengo más no puedo hacer ataque de precisión ah bueno atacar no puedo hacer nada no pues cambio vale ahora le toca a Link uff Link está jodido eh Link ataque de precisión torso cabeza mano podemos sin utilizar piernas vamos a ir a la cabeza he gastado los puntos de acción finalizar turno no hostia mirad se va el perro vale le toca me toca a mí quizás hemos bueno es para enseñaros los combates eh más que nada voy a ir a la cabeza a este uff poco daño le he hecho ha sido un error esto no hagáis locuras nada más empezar y este debería de irse pero vamos a atacar tres tres solo venga y ataca la dispersión bueno ocho uff pasa turno herida vale cuando un miembro del grupo recibe mucho daño queda incapacitado hay muchos estados incapacitación representar con menos de cero el miembro del grupo si no es se trata en su gradad aumenta vale vale si todo esto ya lo sé muerte como podéis ver si muere alguno de mi grupo se pierde para siempre ese personaje puedo recuperar sus objetos pero el personaje adiós las habilidades el nivel todo fuera no si está a punto de morir no hay paz no le he reventado la cabeza ya sabe quien manda voy a poner a ver si me puedo poner aquí detrás venga este es John John demuestra uff tío me las fallan todas quien ha muerto ha muerto Link ¿no? voy a disparar a ese cambio de turno me toca a ellos ¡oh! me estoy desangrando a ver si somos capaces de aniquilarlos ¡no! ¡no! va Link bueno por fin no John bueno pues primer partida fracaso tu vida acabado en el yermo game over pues maniax eso es hasta ahora yo voy a seguir jugando voy a seguir avanzando ya podéis veros ya podéis ver os podéis hacer una idea de cómo son los combates estáis ante un juegazo de verdad dale la oportunidad porque lo vais a disfrutar muchísimo pero muchísimo así que un saludo eso es todo y recordad no os olvidéis suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos los próximos vídeos que se ha dejado a los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos los próximos vídeos y nos vemos